Con ustedes, Rufo, los queridos guerrerenses de San Miguel Grande, Guerrero Yo no andaste sin domingo y saña cana santo No está bien con tu cachina, ni anda que está vivando Saludando mi primo, Rufino López, que se encuentra en Osma, California Yo no andaste sin domingo y saña cana santo Yo no andaste sin domingo y saña cana santo No está bien con tu cachina, ni anda que está vivando No está bien con tu cachina, ni anda que está vivando También saludo va para mi hermano Rufino López, que se encuentra en Selada, Baja California Y saludo es para mi primo, Abel López, Guerrero Yo no andaste sin domingo y saña cana santo No está bien con tu cachina, ni anda que está vivando No está bien con tu cachina, ni anda que está vivando Y también saludo para mi primo, Israel López, que se encuentra en Salina, California Y también saludo para mi primo, Israel López, que se encuentra en Salina, California